Masculino se quita la vida al colgarse de un árbol en Atlixco. El masculino perdió la vida al decidir colgarse desde un árbol al interior de una propiedad ubicada en el bulevar gastronómico a la altura del puente de Nejatengo en Atlixco. Fue a través de reportes ciudadanos que se alertó de la presencia de un masculino sin vida en la entrada a Nejatengo y ya se notaba presencia de los cuerpos de seguridad. Los hechos se reportaron alrededor de las 10 de la mañana desde el lunes 20 de junio. El cuerpo del masculino de 30 años aproximadamente se encontraba colgado de un árbol en el interior de un domicilio. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes solo corroboraron los datos y se realizó el levantamiento del cuerpo para dar inicio con la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, el masculino no ha sido identificado ni se ha dado a conocer los motivos por los cuales decidió privarse de la vida. En este año 2022, los casos de suicidio se han vuelto constantes, al menos se registra uno por semana. Después de la pandemia, los problemas de depresión han sido la constante para que se den estos tristes sucesos. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.